El robo de gasolina en México ha crecido en los últimos años de la mano del aumento del precio internacional del crudo, según dijo a la FP, Carlos Murrieta, director de transformación industrial de la estatal Petróleos Mexicanos. El responsable de Pemex detalló que el monto de combustible robado a la compañía desde 2010 a través de tomas clandestinas equivale a unos 2.410 millones de dólares. Esta parte de robo yo sí creo que nos afecta mucho, como dijimos, en la parte económica, en la parte de abasto, en la parte de seguridad, pero creo que se tiene que ver con una afectación importante a México, a la comunidad, a las sociedades. Pemex reportó una pérdida de 3.295 millones de dólares en el primer trimestre de 2016. En el mismo periodo de este año ganó 4.675 millones de dólares. Y de 2012 a marzo de 2017, el número de tomas clandestinas pasó de 186 a 2.683, de acuerdo con cifras oficiales. Si alguien está vendiendo combustibles en tambo, en la calle, perdón, pero eso es robo de combustible, está metido en el robo de combustible, no tenemos que demostrar más. En México, los ladrones de combustible son conocidos como huachicoleros, pandillas a las que el gobierno intenta disuadir con operativos de seguridad. En el céntrico estado de Puebla, el 3 de mayo se registró una confrontación entre soldados y presuntos ladrones de gasolina que dejó un saldo de 10 muertos, cuatro de ellos militares.